¡Ey! ¡Satino de Armas! ¡Ambra roto vio! ¡Satino de Armas! ¡Satino de Armas! ¡Ey! ¡Satino de Armas! ¡Ambra! ¡Tino cualí! ¡Mucho Montri! ¡Chaledadíake! ¡Ec! ¡Murto! ¡Como te detecte! ¡Chayna! ¡Ey! ¡Kota vio! ¡AHEbah've toatino de Armas! ¡AhE! ¡Murto! ¡Tino cuali! ¡Mucho Montri! ¡Shayk하zina que! ¡Comota Bald clothing getta! ¡Chayna! ¡Ey! ¡Satino de Armas! ¡Chaledadíame! ¡Priado fio damor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.